Jesús Adrián Romero ha logrado algo verdaderamente insólito, y es que él llena estadios sin grandes aspavientos, sin grandes campañas de publicidad, porque no las necesita, tampoco necesita, y no siquiera lo tiene un look de ídolo pop. Él mueve masas y las mueve desde el corazón, y las mueve con letras y canciones cristianas, pero que también han atravesado la barrera y están en los circuitos comerciales de las radios románticas. Usted seguramente ha escuchado, por ejemplo, esa canción que le canta a las hijas mujeres, lo bendecidos que son las personas que tienen hijas mujeres. En fin, la verdad es que ha sido todo un logro esta entrevista de Fernando Díaz con Jesús Adrián Romero, que se va a presentar además acá. Esta es la nota que ha preparado Fernando. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Siento que Dios le ha dado algo en talento musical, pero también en un mensaje que tengo que comunicar. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Para mí cada canción es una oración que he sentido, es un clamor, un gemido que en algún momento he tenido delante de Dios. Sus canciones se han convertido en verdaderos himnos que resuenan en los más grandes estadios y auditorios de toda Latinoamérica. Sus letras son una suerte de bálsamo sanador para un alma atribulada. Las melodías compuestas por este mexicano de 51 años lo han convertido ya en un verdadero fenómeno musical. Jesús Adrián Romero tiene un efecto mágico, una convocatoria impresionante, inexplicable, que lleva al borde de las lágrimas a corazones quebrantados, hambrientos de fe o devuelven la esperanza a quienes simplemente ya la habían perdido. En las antípodas de Chayanne o Ricky Martin, sin las letras pegajosas de Shakira o Chino y Nacho, pero con una incalculable legión de seguidores que han llenado los tres estadios más grandes del Perú, está Jesús Adrián Romero, un cantautor considerado por muchos la estrella máxima del llamado boom de la música cristiana. Yo era un hippie greñudo, con el pelo hasta la espalda, jeans rotos y huaraches. En la escuela empezábamos a experimentar con drogas, no fui un drogadicto, pero era un típico estudiante, ¿no? Y me acuerdo que hicieron la invitación para tener un encuentro con Jesús y yo me agarré de la silla en la que estaba sentado y dije, no, esto no es para mí. A pocos días de su multitudinario concierto del 30 de agosto en el Estadio Monumental, este es el encuentro en México con el poeta que canta a ese amor que siendo humano tiene también algo de divino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Lo consideran el escenario más importante de México y sin duda es uno de los más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando del Auditorio Nacional que hoy recibe a Jesús Adrián Romero. Pero en este escenario se han presentado verdaderos monstruos de la música. Tenemos, por ejemplo, a Chabela Vargas, ¿no? La cantante de rancheras conocidísima. Más acá está Joaquín Sabina, también en español, el propio Manzanero. Tenemos al grupo U2. Tenemos a Alejandra Guzmán. Metálica, en el rock, el loco Valdés, el hermano de Don Ramón. Rubén Vlades. Y aquí hay una peruana, la única peruana que ha pisado el Auditorio Nacional. Una sola. La gran caña de la universidad. Me da mucha paz, mucha tranquilidad y aparte yo creo que es un buen mensajero de Dios. Y la música de este señor me ha inspirado bastante en la cuestión de saber que puedes hacer más cosas, ¿no? Soy católica, soy cristiana, pero la religión no es lo importante. Lo importante es que somos Dios y que es lo que nos une. Jesús Adrián Romero es considerado también una bisagra entre católicos y cristianos. Un mensajero que simpatiza con el Papa Francisco y que asegura estar libre de cualquier fanatismo religioso. Los extremos en la política, en las ideologías y en la religión llevan a hacer una caricatura a veces de lo que es la fe. Y sí hay gente muy extrema dentro de la religión, que algunos que quieren acercarse a Dios dicen, no, no, yo no quiero ser identificado con esos extremos porque es gente loca realmente. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Nacido en el estado de Sonora, México, Jesús Adrián Romero recibió el bautizo de manos de la iglesia católica. Hice la primera comunión. Tengo recuerdos muy agradables de mi niñez en la fe católica. Y digo eso porque de repente hay cristianos no católicos que de repente hablan muy mal de la iglesia católica. Y la verdad es que yo no tengo, personalmente yo no tengo nada mal que hablar de la iglesia católica. Mis recuerdos fueron muy agradables. Su conversión a otra fe religiosa no fue producto de un trauma, ni de una desilusión, ni mucho menos un pasaje oscuro. Sencillamente encontró otras maneras para amar a Dios. Herramientas ni mejores ni peores. Simplemente distintas para decir gracias. No fue un rechazo a la religión católica, fue el haberme puesto en contacto con un grupo de jóvenes aquí en México que se estaban acercando a Dios. Jóvenes con razones para vivir, con propósito en la vida, con convicciones muy firmes y me inspiraron. En 1990 editó su primer disco, pero fue recién en el 2004 cuando el tema Tú Estás Aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Hizo que el mundo católico empezara también a voltear la mirada a sus letras sin imaginar que se trataba de un artista cristiano. Yo leo cosas del Papa Francisco, digo, pues es lo que yo creo, es lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos que empezar a buscar las cosas en las que estamos de acuerdo y no en las que estamos en desacuerdo. Estudioso de la Biblia y formado como pastor, Jesús Adrián Romero fundó en el 2007 en Arizona, Estados Unidos, su propia comunidad cristiana, Pástago Epicentro. Ha publicado libros y tiene además una productora musical que reúne a grandes artistas. Lo que ha pasado es que la música cristiana ha evolucionado, viéndola desde el punto de vista artístico, de arte, ha evolucionado. No es lo mismo que era hace 20, 30 años. Tus conciertos no son efervescentes demostraciones de júbilo ni un auditorio que da brincos o convulsiona ante cada palabra suya. Hay más bien una sensación de calma, de almas deseosas de abrazo, las lágrimas que deja el perdón. Porque después de un concierto, las personas vienen contigo y te hablan, me reconcilié con mi esposa. O hijos que te dicen, me reconcilié con mi papá después de haber escuchado X canción. Hay personas que te dicen, me acerqué a Dios después de, estuve en tu concierto. Hay gente que dice, lo que pasó esta noche se convirtió en un parqueaguas para mí. Entonces siempre hay en mí ese sentimiento de responsabilidad de comunicar algo que provoque cambios en las personas. No suele dar entrevistas y la televisión le genera cierto estrés. Para el show business, Jesús Adrián Romero es un artista extraño y difícil de manejar. Cuida mucho su vida privada, defendiéndola de esa imagen pública que devora el alma de los artistas. La imagen pública se vuelve más grande que la imagen privada. Esta idea que la gente se forma de ti, que eres diferente, que eres especial. Cuando esta imagen pública se come a la imagen privada, entran los conflictos de identidad en los artistas. Donde empiezan a pensar, ¿quién soy yo realmente? ¿Soy este hombre que tengo una esposa y unos hijos? ¿O soy esta figura, esta idea que se maneja en el mundo? Y la tentación es creerte que eres esta persona. Está casado desde hace más de 20 años con Pecos Romero, con quien no solo ha compartido escenario, sino también tiene tres hijos dedicados a la música. Las dos últimas inspiraron una canción que hoy es un himno para todos los padres afortunados de tener una hija mujer. A sus conciertos van también niños, pacientes de cáncer, gente que solo busca que la música sane y purifique. Para Jesús Adrián Romero, la iglesia, sea cual fuere, debe estar bastante lejos. Yo creo mucho en la separación de la iglesia y el Estado. Que la iglesia debe mantenerse alejado de la política. Pero eso significa que la política debe mantenerse fuera de la iglesia. Importa el mensaje y no la religión que profesa el mensajero. Jesús Adrián Romero ha conseguido cambiar el corazón de muchas personas. El poder de la música para aliviar hasta el día más gris. ¿Por qué no? En el momento menos pensado. Decir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo.